A mí me gusta que me trate incómoda más Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama Esto es para ti Pasión Y cumbia Es tu leca A mí me gusta que me trate incómoda más Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dieron poesías Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero, me sé interesante Me gusta un buen amigo, pero más un buen amante Te importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los de los que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo en la cuenta como uno Si quieres en la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo aquí estoy, te pato, te locura Yo quiero un viejo y estás segura Yo aquí no me tomo millos de aventuras Si en la cama te quiero lo que no dura Yo estoy, yo vivo 24-7 Conmigo no hace falta las juguetes Yo todavía me hago de paquete Pero si te gustan más a dos con otra vida A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca De los de los que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca De los de los que quiera darme que me vuelva loca 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 Pasión Y cumbia ¡Es tu planeta! Loca 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 Arrasa Records Loca 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 Loca